hey qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 8 de febrero si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con la suscripción y bueno tenemos el nuevo personaje con nueva skin que se llama rey cariñoso tenemos chukuyama tiene un estilo extra que es sin capucha también tenemos a rompecorazone por 1200 para bogey kuno clip pocket down tenemos a halcón tenemos a kenji tenemos a garras tenemos respuesta rápida tenemos especialista de en maqui con su estilo noche tenemos experta intensidad por 800 pavos tenemos a ramo radiante que subió un vídeo sobre esto de un gameplay tenemos a twist tenemos a a dos matíos el lote de tes corazones salvajes el paquete y eso sería todo gente si te gustó por suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós